hola cómo están mis súper creativos creativas espero se encuentren muy bien yo les mando un beso enorme en cualquier parte del mundo que se encuentren y bueno lo que están viendo son unas fotos que he bajado de esta aplicación de pinterest también he estado viendo fotos de de revistas de glamour y cosas así porque vamos a cambiar un poco la dinámica del canal vamos a estar recreando collares con piedras de collares que estamos viendo así como en revistas si les gusta este vídeo espero que le den me gusta y vamos a estar haciendo varios tutoriales así de esta manera ok bueno vamos a comenzar con los materiales en este caso tengo una cuenta aquí que es de cerámica mide un aproximado de 20 milímetros y y también vamos a estar usando unas bueno en este caso vamos a estar recreando este collar que les estoy mostrando aquí que tiene el círculo es como cuadrado entonces es el que vamos a estar haciendo en este momento no lo vamos a hacer igual verdad pero vamos a más o menos aproximarlos a como es el collar estaré usando estas cuentas de de esta turquesa pues son son imitación de turquesa y también estaré usando las las como se llaman estas las perlas que son perlas cosechadas es así tienen son diferentes diámetros en las que voy a estar usando la verdad no todas son de igual diámetro entonces vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es el cuadrado más hacer lo que es este de nuestra base entonces vamos a estar haciendo lo que es el cuadrado y es muy fácil de hacerlo aquí agarre mi pinza de mandriles y voy a hacer un pequeño aro así como están viendo luego vamos a tomar la regla y vamos a estar midiendo les quiero comentar que este este aro que vamos a hacer aquí este cuadrado perdón ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran verdad y ustedes saben que yo soy súper así como dramática entonces lo estoy haciendo bien grande estoy dejando de dos pulgadas de cada lado entonces aquí por ejemplo tengo dos pulgadas y lo que voy a hacer que agarro mi pinza plana así de esta manera y voy a hacer mi cuadrado así de esta manera le vamos a dar vuelta así y vamos a ir formando lo que es el cuadrado de dos pulgadas de cada lado verdad o sea los los cuatro lados van a ser de dos pulgadas entonces aquí vengo y mido otra vez otras dos pulgadas y vamos a hacer el otro el otro lateral así y por último vamos a medir de nuevo y vamos a formar lo que es ya el cuadradito así como lo están viendo acá y de esta manera lo que vamos a hacer es que cuando vamos a cortar el alambre vamos a cortar un poquito un poquito más de las dos pulgadas porque porque vamos a hacer el doblez del arco ya entonces de esta manera vamos a cortar un poquito más para poder hacer lo que es el doblez y enganchar en el otro aro que hicimos antes verdad entonces aquí vamos a hacer el doblez con la pinza de mandriles para hacer estos dobles prefiero que usen la pinza de mandir de mandriles porque de esta manera les va a salir un poquito más como que más grande citó el el aro verdad entonces aquí ensamblo y termino de de cerrar así miren cómo quedó una vez que tenemos el cuadradito vamos a hacerle esto es opcional también si no le quieren hacer con vamos a utilizar esta pinza perdón esta aguja de crochet si ustedes no quieren usarla perfectamente pueden hacer otro decorado diferente voy a estar usando alambre calibre 26 porque quiero que esta parte exterior quede un poco fuerte no la quiero hacer con alambre 28 porque siento que va a quedar como muy índole entonces voy a utilizar dos alambres calibre 26 verdad para que pues el ruedito este me quede un poquito pues fuerte citó durito y de esta manera vamos a ir haciendo lo que es un un crochet muy sencillo la verdad es un crochet básico básico es ir haciendo una cadeneta pero en la cadeneta va a ir ensamblado lo que es el cuadrado y por eso es muy muy básico o sea entonces así de como están viendo vamos a ir haciendo el crochet y vamos a hacer el crochet anto en todo el en todo el cuadrado aquí vamos haciendo todo lo que es el el crochet estoy utilizando esta aguja que es súper un ancha verdad para que me salga un pues un decorado bonito quien va a ir quedando así en todo lo vamos a hacer en todo lo que es el cuadrado miren una vez que ya he llegado al final del cuadrado de perdón he llegado al final de del bordado este que estamos haciendo con la aguja entonces lo que vamos a hacer que vamos a esconder lo que son las puntitas verdad del del alambre y ustedes ya saben suelen de ir haciendo el amarre y después esconder las puntas con la pinza plana y de esta manera pues ya prácticamente hemos terminado lo que es la parte exterior de este dije verdad y luego vamos con la parte interior vamos a hacerle un decorado ya con lo que son las perlas y las las turquesas que tengo que son como les 10 son son imitación de turquesa pero que todo está haciendo todas estas piedras que van a ver las tengo en mi página web pueden ir a famar y lo creativas puntocom ahí pueden encontrar todo lo que estoy mostrando verdad miren ya como que del cuadradito entonces ahora vamos a empezar lo que es la parte interior del del cuadrado va es muy fácil primero lo que vamos a hacer es que vamos a ensamblar todas las turquesas esta imitación de turquesa las vamos a ir ensamblando y por final vamos a ensamblar lo que es la piedra grande las ya lo que son las perlitas las vamos a dejar de último porque para decorar de último entonces aquí miren es muy fácil aquí como pueden ver tengo todas las turquesas por cierto son siete turquesas las que vamos a ensamblar verdad pero miren una vez que ya tenemos aquí la cuenta está grande que mide 20 20 milímetros entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a ir le vamos a ir dando unas tres o cuatro vueltas que vayan bien pegaditas a la piedra así como estilo solitario aunque en este caso pues no tienen que llevar este no la tienen que llevar pues así tan tan bonito el enrollado verdad porque al final después esto no se va a notar tanto entonces aquí más o menos damos unas tres vueltas luego pasamos hacia atrás a la parte de atrás y este vamos a dar una vuelta más y luego lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un pequeño giro aquí lo vamos como enrollar desde el pie del del cabito que sale hacia afuera lo vamos a enrollar y luego una vez que ya tenemos ahí fija esa pieza piedra grande vamos a ir haciendo lo mismo con las cuentas con estas turquesas con estas imitaciones turquesas que vamos a ir enrollando así como estilo solitario como les digo pero también como les digo no necesariamente tienen que llevarla así con gran cuidado verdad que quede un enrollado bonito entonces miren aquí este vamos a ir haciendo lo mismo con las otras y la separación va a ser mínima o sea va a ser muy poquito unos de 2 a 3 milímetros nada más de separación de una cuenta a la otra y bueno vamos a continuar haciendo todo todas las siete estas siete cuentas en imitación de turquesa como les digo vamos a ir haciendo lo mismitico a todas verdad y este va a ser el decorado que vamos a poner dentro del cuadrado que hicimos entonces miren una vez que ya tenemos aquí todas las siete cuentas este ya enrolladitas es muy fácil vamos a llevarlo así acercar a la cuenta más grande que hicimos primero de esta manera y luego vamos a cortar lo que es el alambre para así poder hacer lo que es el amarre vamos a hacer el amarre de la cuenta verdad una cosa que les quiero decir también que se me olvidó comentarles que estoy utilizando alambre calibre 18 verdad para hacer este para enrollar estas para hacer estas cuando hice este enrollado que no lo me parece que no lo no lo anuncié que era alambre calibre 18 el que estoy usando bueno entonces miren como pueden ver este vamos a seguir haciendo aquí y haciendo lo que es el amarre acomodando bien las cuentas no se preocupen simplemente tómense su tiempo para acomodar muy bien las cuentas ustedes saben que aquí en los vídeos de youtube pues una vez se tiene que cortar no es lo mismo cuando uno está frente a frente verdad y les está enseñando porque pues no es lo mismo en youtube pues hay que ser un poquito pues más preciso lo que en este vídeo si se me hizo muy largo porque al final del vídeo les voy a presentar un sorteo que vamos a estar haciendo e internacional a cualquier parte del mundo así que espero que terminen de ver todo lo que es todo el vídeo ok bueno miren aquí este vamos a poner el decorado aquí adentro como pueden ver es muy fácil aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer un doblez me voy a ayudar con la pinza de mandriles y ahora vamos a hacer lo que es el amarre si me notan un poquito la respiración así es porque ustedes ya saben mi problema de asma y yo creo que como tengo un perrito ese pero mientras tenga el perrito pues en mi alergia de lasma pues va a seguir y bueno por eso me siento un poquito ahorita así y cuando hablo así rápido pues si me agito un poco verdad pero bueno aquí seguimos espero que no les moleste bueno aquí entonces ya saben estamos haciendo lo que es el amarre ahora lo que vamos a hacer es muy fácil vamos a utilizar alambre 26 para ir tapando todos esos huequecitos que ustedes ven ahí en la orilla y también a la vez vamos a ir haciendo muy bien lo que es el amarre el amarre de este digamos de las cuentas que acabamos de hacer para que se amarre muy bien al cuadrado entonces pero en este caso vamos a utilizar alambre 26 por qué porque pueden ver estas estas perlas tienen un agujero súper súper pequeñito entonces es muy importante que usemos un alambre delgada entonces vamos a cortar pues un poquito de alambre pues generoso verdad porque vamos a hacer lo que vamos a tapar todos esos huequitos y a la vez vamos a ir amarrando lo que es el decorado que hicimos al cuadrado entonces si necesitamos un poquito de alambre verdad para hacer todo esto aquí en este decorado como hacer ahora pueden utilizar las cuentas que ustedes crean necesaria verdad las que ustedes si quieren ponerle una 5 o 6 lo que ustedes quieran y como les digo las en este caso las cuentas tienen diferentes tamaños no todas son del mismo tamaño entonces aquí miren es muy fácil lo que voy haciendo simplemente es tapando lo que son agujeritos y de la misma vez vamos a ir haciendo el amarre de las perlas junto con el decorado que hicimos previamente de las turquesas de las imitación de turquesas verdad para que quede bien bien pegadito al cuadrado entonces vamos a ir haciendo todo ese tipo de amarre ahí verdad miren qué bonito va quedando vamos a como les digo vamos a ir tapando todos estos huequecitos que se ven aquí con con las perlitas estas perlitas cosechadas bueno entonces aquí como ven ya estamos terminando y bueno esto vamos a adelantar un poco para explicar para enseñarles algo que les quiero mostrar sobre lo que vamos a ir haciendo miren aquí tengo unos collares que he bajado de esta aplicación como les digo de pinteres ven que se está usando mucho ahora collares largos y cortos así miren qué lindos quedan pues vamos a estarlos recreando acá en el canal y espero que les guste claro a nuestro estilo pero vamos a estar haciéndolos espero que les guste si les gusta esta idea por favor me dejan saber y denle like al vídeo que están viendo ahora bueno vamos a continuar acá este aquí pues ya terminamos prácticamente aquí de hacer nuestro primer cuadradito ahora que vamos a hacer le vamos a poner una borlita le vamos a poner aquí una borla así como esta que están viendo acá aunque el original tiene o como pueden ver tiene una borla de cadena pero nosotros le vamos a poner una borla de hilo así es que bueno cualquiera de las dos maneras se va a ver muy bonito entonces bueno vamos a ponerle aquí una argolla recuerden que estas borlas las tengo de venta en mi canal en youtube en mi página en famarilocreativas.com ahí pueden entrar y encontrar la borla de todos los colores y le vamos a poner dos argollas por si acaso aquí le vamos a poner dos dos argollitas y vamos aquí a cerrar lo que es la argolla así y bueno miren quiero mostrarles aquí unas cadenetas que ya tenía pues hecha previamente antes de empezar el vídeo las había hecho como pueden ver los los collares originales salen que todos de pura cadeneta yo los tuve que combinar con estas cuentas porque porque realmente si se gasta bastante bastante al hacer uno las cadenetas se gasta bastante alambre y más que todo hice estos tejidos en este tejido se gasta mucho mucho alambre porque lleva muchas argollas y entonces se gasta bastante alambre entonces lo que hice fue que les fui combinando como estos arabescos y también les combiné las las cuentecitas bueno aquí ya le puse el collar la cadeneta este collar pero más adelante les voy a mostrar cómo hice lo que es la cadeneta con este tejido que les hemos les mostré así como este tejido que están viendo acá ahora les voy a mostrar cómo fue que hice este tejido y los fui combinando con las cuentas que de imitación de turquesa que tengo tengo dos aquí estos ganchitos que que son de pelo y vamos a estarlo usando para que ustedes vean muy bien cómo hice este tejido lo importante de de cuando empecemos a hacer este tipo de tejido es cortar todas las argollas yo las corte con una segueta pero también salen bien con la pinza verdad si tienen una buena pinza lo importante es abrir todo lo que son las argollas bueno una vez que tengo las abiertas las argollas voy a ensamblar dos argollas a uno de estos ganchitos y que vamos a hacer primero vamos a hacer una cadeneta de seis de seis de seis argollas pero en cada eslabón van a llevar dos argollas entonces aquí como pueden ver ya voy por el segundo eslabón y estoy ensamblando dos argollas luego voy a ensamblar otras dos argollas en el siguiente eslabón y como pueden ver pues vamos a empezar haciendo este tejido con seis argollas es muy fácil ya van a ver que es bastante fácil también si quieren hacer este este tejido todo el tejido así como va lo pueden hacer perfectamente lo único que sí les digo se lleva bastante argollas se gasta bastante la miren aquí tengo mis seis argollas con una cadeneta de tres eslabones entonces qué vamos a hacer vamos a ponerlo así de esta manera vamos a abrir las las cuatro vamos a ver lo que son las cuatro las cuatro argollas y aquí les voy a mostrar con las que vamos a agarrar y así estas dos en estas dos vamos a ensamblar dos argollas más y de esta manera vamos a acercar un poco aquí lo que es la cámara para que ustedes puedan ver bien miren aquí lo vamos a volver a hacer para que lo puedan ver tengo mis seis mis seis argollas entonces las pongo así de esta manera abro como que si fuera una flor así pero las dos de abajo son las que yo voy a ensamblar estas dos así por eso la estoy agarrando con esta herramienta que ven aquí con estas dos vamos a las vamos a agarrar primero vamos a ponerle aquí lo que son unas unas argollas así ya van a ver entonces por eso les digo que es bueno tenerlas abiertas para que después solo ir ensamblando ensamblando y haciendo lo que es el el cierre con las argollas ya una vez que están abiertas tanto como les digo que vamos a ensamblar dos argollas o sea que esto va a ir de dos en dos o sea de dos de argollas de deslabones de dos argollas una vez que tengo aquí voy a volver a subir las otras dos que tenía en los laterales y para que no se me pierdan esas dos voy a ponerle aquí mi ganchito y ya van a ver cómo se va a ir viendo así el tejido una vez que tenemos así ya ha comenzado el tejido vamos a darle vuelta aquí y lo que vamos a hacer es que vamos aquí les voy a mostrar las las dos argollas que vamos a agarrar así estas dos que están aquí son las que nosotros vamos a agarrar y la vamos a ensamblar por estas dos que les estoy mostrando ahí que les estoy señalando ahí entonces vamos a sacar aquí ya tengo acá mi argolla abiertita y vamos a hacer el ensamble que les había dicho agarrando las dos argollas y luego voy a ensamblarlas por acá así y luego agarro mi otra pinza y vamos a cerrar argolla vamos a cerrar aquí la argolla y así miren cómo va quedando ahí ahora le vamos a dar vuelo vamos a ir dando vuelta así y vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos a abrir esta argolla y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a agarrar estas dos que están aquí y vamos a pasarlas por las mismas y cerramos aquí vamos a cerrar argolla y aquí ya tenemos un aquí ya hemos comenzado con el tejido como les digo si ustedes quieren seguir este tejido lo pueden seguir hasta formar una cadeneta larga ahora les voy a mostrar que vamos a hacer el siguiente paso que es lo mismito simplemente les quiero mostrar que en este caso ya sólo vamos a ensamblar lo que son cuatro argollas recuerden que cuando comenzamos ensamblamos seis verdad ahora vamos a ensamblar sólo cuatro ya ensamblamos dos ahora vamos a ensamblar las otras dos y así en forma de eslabón vamos a irlas así cerrando y vamos a hacer el mismo paso el mismo paso que hicimos cuando comenzamos va a ser lo mismo miren tengo mis cuatro mis cuatro argollas por cierto las argollas son de 7.5 milímetros en la pepetula verdad alambre calibre 16 usé alambre calibre 16 para hacer estas argollas miren aquí estoy abriendo de nuevo y miren las que voy a utilizar utilizando son esas dos esas dos de ahí vengo y agarro otra argolla y voy a ensamblar dos argollas más y como les digo es el mismo paso y así de esta manera pueden ir haciendo una sola cadeneta si ustedes quieren yo la verdad que en un collar lo hice pero de verdad es que gasté casi dos rollos creo que más como dos rollos y medio de alambre calibre 16 se lleva muchísimo 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 alambre muchísimo alambre miren ahora voy a ensamblar aquí mi ganchito le vamos a dar vuelta aquí y vamos a buscar esta parte de aquí donde vamos a ensamblar la otra que va a ser esta vamos a agarrar estas dos y luego las vamos a meter por las otras dos donde donde está el ganchito por ahí ok entonces con el paso la verdad que es muy fácil y yo simplemente fui haciendo estos pequeños estos pequeños tejidos así y luego los fui incorporando a la cadeneta para para hacer formar ya formar la cadeneta pero como les digo tuve que hacerlo así porque se gasta demasiado entonces aquí voy a cerrar argolla así y de esta manera tenemos ya un tejido este tejido lo fui incorporando a la cadeneta que le fuimos poniendo también les puse las 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 turquesas verdad la invitación de turquesas eso lo fuimos combinando estos pequeños tejidos con la turquesa y con unos arabescos y así fuimos robando lo que es la cadeneta ok entonces aquí como pueden ver ya tengo terminada mi tejido así y de esta así de estos tejidos hice varios tejidos más de seis tejidos pero que son los que hice aquí se los voy a mostrar miren y fui haciendo todos estos tejidos y luego los fui incorporando a la cadeneta y de esa manera pues formé todo lo que es la cadena aquí tengo unas cuentas ya con este tejido rosario este lo enseñe una vez en mi canal allá en facebook para las que vieron ya saben cómo con la medida exacta ya saben cómo hacer ese ese tejido bueno aquí vamos a hacer unos arabescos agarra la pinza de mandril y lo vamos a hacer pequeñitos le di dos vueltas luego lo voy a poner así como 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 una lupita y vamos a ir haciendo otras dos vueltas citas más así y lo que hice fue que corte alambre aquí y luego hice le di vueltas y lo 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 acomode utilice alambre calibre 18 para hacer estos pequeños arabesco utilice alambre calibre 18 y utilice la pinza de mandriles la normal verdad la estándar que uno es la que más usa y esa fue la que utilice utilice el mandril de en medio para que no me salgan unos arabescos tan grandes sino con unos arabescos muy pequeños verdad y quedan muy bonitos la verdad aquí más adelantito les voy a estar mostrando una vez que ya termine ya de uno termina de hacer lo que es el arabesco le lo puede dar unos pequeños golpecitos en el en el taz en un taz que no tiene de puro hierro no se vayan a asustar de mi taz porque le cayó agua y está todo mojoso pero este lo ocupo mucho para hacer alfebrería también entonces por eso está así todo es puro moho lo que tiene entonces bueno una vez que ya tenemos aquí nuestros arabescos vamos a empezar a ensamblar para hacer lo que es la cadeneta no les voy a mostrar todo como hacer la cadeneta simplemente les muestro una parte verdad porque es este vídeo de por si ya se hizo demasiado largo si me pongo a hacerle todas las cadenetas pues realmente nos va a llevar demasiado demasiado tiempo bueno entonces como pueden ver fui ensamblando lo que es un arabesco y un pedacito de este tejido que fui haciendo luego le incorpore lo que es una una cuenta de estas de turquesa y así fui haciendo la cadeneta hasta llegar con el largo deseado verdad la verdad que creo yo que yo al final ahí van a ver que al final creo que los deje un poquito largos creo que después del vídeo le voy a recortar un poquito la cadeneta porque si creo que exagere un poquito con lo largo pero bueno ya al final van a ver que quedan muy bonitos quizás no sea no se parezcan tanto tanto a las fotos que les mostré pero bueno hicimos el intento verdad bueno miren así fuimos haciendo la cadeneta y bueno ahora lo que vamos a ir haciendo es voy a pasar a hacer la siguiente recreación que es este collar que están viendo aquí en la pantalla vamos a hacer algo así parecido más o menos y voy a utilizar este cuarzo que este es un cuarzo en bruto miren qué lindo ahí lo tengo también en mi página también voy a estar utilizando este pero este si es de turquesa de verdad en un corazoncito y este es como una cerámica en forma de gota también que es muy linda entonces así vamos a estar recreando ese próximo en collar verdad en este caso vamos a decorarlo al estilo al estilo mío verdad ustedes saben que me me gusta mucho decorar con el alambre entonces vamos a decorar lo que es la gota primero pero primero lo que vamos a hacer es como un como un capuchoncito a lo que es la gota porque si quiero que la gota se vea con mucho con mucho alambre entonces le vamos a hacer en la parte de arriba un pequeño capuchón y lo que hice fue que fui enrollando el alambre y le hice como unas siete vueltecitas así utilice la pinza de mandriles y en este caso lo que una vez que ya tengo las siete vueltecitas fui recortando lo que es la lo que es el alambre para poder hacer el el enrollado aquí y hay una vez que me quede como en forma de 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 una digamos que de un capuchón eso es lo que más o menos quiero hacer como un capuchón citas ya lo van a ver porque luego lo que hago es que le doy un poquito con el martillo y también le doy la forma concava con la misma gota le fui dando la forma con concava y de esa manera este me queda como para adornar pues esa parte de arriba de la de la de esta gota verdad entonces aquí más o menos le fui dando esa parte concava también pero al ver que no me funcionaba agarré la gota y mejor lo hice en la gota y miren cómo va quedando miren de esta manera queda así como como concava como les digo y bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a decorar más lo que es la gota en toda la decoración que que vamos a utilizar utilice alambre calibre 20 ok entonces lo primero que voy a hacer aquí es ensamblo la parte mirenla esto va a ir aquí así así verdad pero bueno en este momento vamos a hacer lo que es el decorado de la gotita con alambre 20 20 entonces vamos a hacer aquí el decorado es muy fácil esto es la verdad que es muy fácil fui en esta parte de aquí de la yemita de mi dedo lo que voy haciendo es sosteniéndola y a la vez voy dando esta vueltecita como pueden ver la gota va girando conforme yo voy girando el alambre la gota también va girando entonces de esta manera se les va a hacer muy fácil hacer este tipo de decorado verdad la gota no tiene que estar ahí estática en un solo lado sino que va a ir dando vueltas y va a ir girando a medida que nosotros vamos girando el alambre y la gotita también va a ir girando aquí al final lo que voy a hacer es que vamos a terminar mi perrito que está ladrando no puede escuchar ningún ruido porque él está ladrando bueno pues aquí ya vamos vamos a lo que es terminar de hacer este decorado y vamos a esconder lo que es la puntita de la alambre verdad y luego lo que vamos a hacer es que vamos a ensamblar el capuchón que habíamos hecho anteriormente con el alambre calibre 20 ensamblamos aquí y ahora vamos a rematar haciendo lo que es la argolla final donde va a ir ensamblado lo que es el el corazón entonces vamos aquí damos este hacemos la argolla que ya ustedes saben cómo hacerla y vamos dando vueltecita con este mismo alambre si sentimos que el capuchón se nos se nos dice cómo va a salir lo vamos a lo vamos a enrollar con el mismo alambre que estamos haciendo la argolla verdad y de esta manera nos va a quedar así este decorado y y ahora vamos a pasar lo que es a decorar lo que es el corazón es muy fácil de hacerlo en este acuérdense que en este corazón como es un solo es una sola es un solo digamos que es un solo lo que vamos a hacer no vamos a poner ni argolla ni nada sino que van a ir ensambladas de una a la otra haciendo una cadeneta entonces lo que vamos a hacer primero es miden me vamos a medir primero lo que es no se nos va a llevar del hambre del corazón de una punta a otra luego vamos a hacer un pequeño aro y vamos a ensamblar la gota que habíamos decorado así de esta manera vamos a ir haciendo una pequeña cadeneta entre sí entre los entre estas decoraciones que vamos a ir haciendo verdad entonces así no no tenemos que ponerle ni argolla ni nada sino que simplemente ya van a ir ahí agarradas entre sí ok una vez que ya tengo ahí fijo esto ensambló mi corazón y vamos a hacerle otro decorado aquí al corazón es muy fácil esto es opcional si ustedes no quieren hacer este tipo de decorado perfectamente pueden hacerle otro que ustedes quieran o simplemente dejarlos así sin nada entonces hacer este tipo de decorado que quiero hacerle al corazón con el rollito de alambre si a veces se convierte un poco pesado porque el rollito pesa entonces si a veces no se puede muy bien pero bueno vamos a intentar hacerlo es como ir haciendo un zig zag como ir haciendo un zig zag un vamos a hacer unos unos más largos otros más cortos pero de esta manera vamos a ir formando lo que es un zig zag así como están viendo ahora basta llegar hasta hasta arriba verdad una vez que llegamos aquí al tope vamos a cortar ahora sí cortamos y vamos a terminar dando girando alrededor del cabito verdad y vamos a esconder lo que es la puntita y luego vamos a hacer ya lo que es la argolla final aquí la argolla final del corazón entonces vamos a utilizar la pinza de mandriles esta pinza también la tengo ahí en él en mi página en famarilo creativas punto con ahí la pueden encontrar esta pinza miren así nos va a ir quedando ahora vamos a decorar lo que es este cuarzo hermoso que tengo aquí y es muy fácil vamos a hacer exactamente lo mismo verdad voy a agarrar aquí la única que esto va a ser diferente sino que al final vamos a ensamblar los otros decorados lo vamos a ensamblar al final al cuarzo entonces lo primero que vamos a ir haciendo es haciendo el mismo enrolladito con nuestra yemita de nuestro dedo vamos a ir deteniendo vamos a ir girando lo que es el cuarzo a medida vamos girando el alambre el cuarzo también va a ir girando y de esta manera les prometo que se les va a ser más fácil verdad así y vamos a irlo por todo alrededor del cuarzo y la verdad que queda muy bonito muy bonito este saben que el cuarzo es una piedra natural y entonces éste está así como en bruto queda muy bonito ahí tengo yo en la página tengo a la venta salen dos pedacitos de cuarzo en cada bolsita como creo que sale como a 250 por ahí no recuerdo muy bien pero si es bien cómodo miren de esta manera vamos a ir y haciendo todo alrededor del cuarzo así ok vamos llevándolo todo una vez que llego al otro a la otra punta del decorado no me voy a quedar ahí sino que voy a seguir haciendo el decorado hasta llegar al cabito de donde vamos a formar lo que es largo ya verdad aquí una vez que llego aquí al cabito ahí si ya empezó a enrollar de nuevo y corto y voy a esconder lo que es la aquí y con la pinza plana que tengo aquí voy a esconder lo que es la puntita así y ahora vamos a hacer lo que es la argolla verdad vamos a hacer lo que es la argolla ya la argolla final así y vamos a enrollar muy bien de esta manera como pueden ver y vamos a ensamblar lo que es nuestro corazón ok entonces van a ser a pronto apri entonces ahora como vamos a ensamblar lo que es la cadeneta muy fácil de la parte de arriba del cuarzo vamos a ponerle una argolla y de ahí vamos a ensamblar la lo que es la cadeneta si quieren recrear si quieren recrear estos collares que estoy haciendo yo pueden entrar a mi página famarilocreativas.com ahí vendo todo lo que son todos estos estas digamos que las herramientas y también los insumos para que puedan hacer estos collares miren aquí le estoy ensamblando lo que es la argolla y ahora vamos a cerrar y luego vamos a ponerle lo que es la cadeneta que habíamos hecho anteriormente y se la vamos a ensamblar la verdad que no dejen de hacer estos estos collares a mí la verdad que así me gusta si no le quieren poner en nada de de piedras igual y si quieren comprar ya la cadeneta hecha pues también es válido si ustedes quieren comprar la cadeneta ya hecha se la pueden hacer solo pueden hacer lo que es lo dije que estamos haciendo y pueden comprar ya la cadeneta hecha si ustedes quieren verdad miren aquí ya le estoy poniendo las últimas la última argolla y vamos a ensambrarlo aquí así y vamos a cerrar vamos a cerrar argolla y yo como les digo yo creo que aquí exageren los largos como que los dejen muy largos y yo creo que en realidad son un poquito más corto entonces vamos voy a ver si después del vídeo les rebajo un poquito pero miren qué lindos quedan ahora tengo para completar el otro el otro el otro collar ya tenía hecha una flor que es una la flor que hice en un vídeo anterior que les mostré cómo hacerla esta flor ya la tengo ahí en el canal la pueden buscar y entonces ya tenía hecha esta esta flor y decidí solamente hacerle lo que es la cadeneta y luego ensamblar aquí ya la flor a la cadeneta y de esta manera pues tengo mis tres collares así largos con cadeneta y miren qué bonito quedan la verdad que espero les haya gustado estamos allá por terminar lo que es este este tutorial pero luego les mostraré cómo pueden participar en un sorteo que estaremos haciendo internacionalmente ya sea que estés en suramérica y o sea que estés en europa en centroamérica acá en el norte donde ustedes quieran que donde se encuentren vamos este sorteo es internacional miren este es una cajita miren que es grande una cajita de correo entonces lo que voy a hacer es que en cada canal en cada vídeo que esté subiendo vamos a ir metiendo ya sea herramienta ya sea este y ya sea pues alambres vamos a ir metiendo de todo un poco también tengo unas herramientas que me han llegado gratis entonces ahí lo vamos a ir ensamblando vamos a comenzar ensamblando esos mandriles alambre 16 alambre alambre 26 vamos a ensamblar también alambre 24 todo esto se va a acumular se va a ir acumulando al final hasta cuando ya tengamos la cajita súper llena de todo lo que tengamos vamos a hacer el sorteo ahora les explico lo que deben hacer es muy importante que sigan este paso para que se puedan ganar esta cajita llena de herramientas lo primero es suscribirse e inmediatamente están participando en el sorteo una vez que estén suscrito les va a aparecer esta otra imagen que dice presiona la campana para recibir notificaciones entonces es muy importante presionar lo que es la campana y así estarán participando automáticamente bueno ahora sí que este vídeo se hizo demasiado largo así que me despido los espero para el próximo tutorial un beso muy grande a todas bye